¿Qué es el Mundo de la Patata? Macain es una empresa que se creó hace casi 60 años. Básicamente empezó por el mundo de la patata, pero aparte del mundo de la patata, realmente cumple una función con otra serie de productos muy enfocada a hostelería, pero también muy fuerte en toda la parte de retail. Tenemos desde la gama de patatas, pasando por pizzas en algunos países, tenemos una gama de aperitivos, con lo cual una gama extensa de productos siempre dentro del mundo del congelado y desde hace poco también dentro del mundo del refrigerado. Pues estamos presentes en unos 120 países aproximadamente, empleamos a unas 20.000 personas, grosso modo. Lo que dicen de Macain es que una de cada tres patatas que se consumen en el mundo está fabricada por nosotros. Precisamente por acuerdos globales que tenemos con grandes clientes de hostelería, pues tenemos esa presencia global que nos hace un socio operativo importante para ellos. Nosotros tenemos una red comercial propia, con lo cual, bueno, por ejemplo, eso sí que es una diferencia respecto a la mayor parte de nuestros competidores, que nosotros tenemos un equipo que sobre todo en la parte de hostelería está ayudando al operador y a los cafeterías, a los bares y restaurantes a cómo deben optimizar su tiempo de cocinado y su rentabilidad. Es decir, la ventaja principal de una patata congelada respecto a una fresca es la absorción de aceite, en nuestro caso absorbe muchísimo menos aceite, y realmente la rentabilidad que da, puesto que normalmente para hacer un kilo de patata necesitarías mínimo un kilo y medio de patata fresca, para hacer un kilo de patata frita. Con lo cual, todo este tipo de argumentos, que en muchos casos, aunque no lo parezca, todavía son desconocidos en gran parte del mercado, vamos cada vez más yendo con ellos de la mano trabajando. También contamos con un equipo de distribución muy importante, que trabajamos con unos 150 distribuidores en España, y que por supuesto también apoyamos a su fuerza de ventas con nuestros promotores, enseñándoles cómo manejar los productos, cómo funcionan las novedades, y acompañándoles a hacer visitas con sus propios clientes. Realmente, aunque la patata podemos decir que es un producto muy commodity, la realidad es que es un producto que añade mucho valor en los restaurantes. Para nosotros, precisamente, este es un producto que nosotros innovamos, por decirlo de alguna manera, ya congelándolo, es decir, ya innovamos en el inicio, y hemos seguido un poco intentando que esta categoría vaya consiguiendo más valor añadido. Dentro de eso, pues tenemos gamas como la Brava Cream, que nosotros desarrollamos la Brava hace ya muchos años. En el mercado español, la Brava es un producto muy reconocido, pero no se había dado la solución operativa del congelado. Damos un paso más allá, y por ejemplo, lo que hacemos es un corte rizado, con un pequeño rebozado que permita que realmente el producto se mantenga más caliente, y pues es muy bueno para gente que tiene una rotación un poco más pequeña, o incluso para gente que está sirviendo en el delivery. Hemos innovado también con un producto que llamamos Fry & Dip, comúnmente en el mercado se llama Patata Teja, y bueno, pues está lo que combina precisamente es una crujencia en los bordes, porque tiene una forma de teja, con en la parte de abajo realmente todo el sabor puro de una patata, que hace que sea ideal, ya sea para acompañar un plato como aperitivo, o simplemente para picotear y dipear, que es una tendencia muy de moda en España con salsas. En el canal Obreca lo que más se vende son los cortes que se llaman 6-6-9-9, también se llaman 3 octavos y Julien, son los dos cortes rectos que más se venden con diferencia. Y luego realmente dentro de lo que nosotros denominamos especialidades, es decir, cortes que no son rectos, es la patata brava. Patata brava y luego la patata gajo. Entonces realmente esos son los cuatro productos estrella.